Vamos a disfrutar de un rico almuerzo que nos preparó mi baby, ¿verdad? Mi amorcito, miren, nos hizo un rico almuerzo que vamos a disfrutar. Ya le dimos gracias a Dios y ya bendecimos los alimentos y ahora disfrutarlos. ¿Kalé ya casi está terminando? Sí, porque de rato está durmiendo. Mañana es un día especial, ¿verdad? Ajá, porque mañana es mi cumpleaños. Esto, por eso es muy especial. A mí le llaman a los niños que hacen los cumpleaños. Los niños. Los niños que se portan bien, les va bien a la vida. Estamos muy ricos a los alimentos, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué está comiendo? Ajá. Aquí está comiendo tortillas. Ajá. Solo la bebida, nos faltó, ¿verdad? Ajá. Falto la coca. Yo todavía no he probado el pollo, miren. Este pollo, es de uno que venden del pollo indio. Ajá. La caja de este se llama pollo horneado. Y se hace así frito y queda bien rico. Ajá. Porque queda bien, como viene cocido, al freírlo, queda riquísimo. ¿Verdad? Ajá. Nosotros casi solo lo dejé, compramos, ¿verdad? Ajá. Porque antes solo alitas, o medallones comíamos. Ajá. Y tenemos todo. ¿Qué tenemos todo esto? ¿Esto de tomate? Sí. Aquí, aquí vamos a hacer un burrito de tomate con churras. ¿Por qué a Alec no le gustan los vegetales? Por lo que sí me gustan los tomates. Ajá. Sí me gustan. Pégale una mordida a esto, po. ¿Por qué? Ajá. Tengo que enseñarle que coma vegetales. Ajá. Ajá. ¿Te gusta? No te mordida, papá. No tiene chile. No. ¿O te salió un halapeño? ¿Te salió un halapeño? Un poquito. Espera, no pita. Ajá. Banarrita con chile. No. ¿Puedo un poquito? No. No. Mmm. Qué rico. Ajá. Engraciado yo porque están comiendo. Ajá. ¿Cuántos años vas a comprar mañana, Caleb? Cinco Ya vas a ir a la escuela El otro año, ¿no? Primero dio Pero mañana hay un cumpleaños Todo el día ¿Cómo? Mañana todo el día Todo el día Desde la mañanita Vamos a empezar a cambiar un telpamper Cambiándome el telpamper ¿Y por qué mañana vas a estar piernito? Un telpamper Mandarle un saludito a tu tío Carlos A ti Carlos le amo mucho También a tío Luis Y a tío Luis Dígale A tío Luis lo amo mucho Tío Luis lo amo mucho Lo quiero Los niños son bien cariñosos Por eso es que el amor de los niños es lo más puro que hay Dígale un telpamper Dígale un telpamper Porque este es el telpamper Lo que hace Vale a las pepas Por eso es que Jesús dijo De que Para uno entrar al reino de los cielos Tiene que convertirse Como un niño Ser como un niño Porque ellos La inocencia de ellos No hay maldad pues en la mente de ellos Tal vez travesuras va Si hacen travesuras Pero No es parte de la niñez Y ahí Hay otra parte donde dije que Hay que dejar que los niños Lleguen a él Porque De ellos En el reino de los cielos De los niños Dijo a los primeros Entonces La inocencia de ellos Es lo más valioso Para algunos Los hijos Claramente Se cumple La palabra Dije que Uno Está dispuesto a dar la vida Por los hijos Y es cierto Porque Desde mi punto de vista Y en En lo personal Yo doy la vida Por mis hijos Pero A veces A veces A veces A veces hay Este Como digamos Rumbos De destino De que Son diferentes Hablo por ejemplo Digamos Con algunos padres Que si Han querido Darlo todo Por los hijos Han querido estar Con Con los hijos Y a veces Y a veces No se les ha podido Por cosas Del destino O por no Haber un acuerdo Entre los Dos padres ¿Verdad? Madre y padre Entonces En ese aspecto Si yo Comprendo Y puedo entender Lo de que En ese caso Uno no puede hacer nada ¿Verdad? Porque si Hay Muchos casos De que Los papás Han querido Tener una relación De padre Hijo Y no se les ha podido Dar ¿Verdad? Entonces Uno Sin querer Pues Se hace Se convierte En Irresponsable ¿Verdad? Se le puede Llamar así Pero Es bien Es bien Complicado Hasta Para explicarlo Porque No hay Una excusa ¿Verdad? Es bien Complicado Hablar Sobre Pero Miren Ya quiero Estoy casi Finalizando Sí Hoy le falta El pollito Ajá El pollito Orniel Yo creo Que mi bebé Todavía no se ha llenado No hombre No te llenaste Prueba una licita Mamita Te llenaste Aunque Lo que ya va a cumplir Año Se le ha abierto El apetito Bueno Gracias a Jesús Ya comimos Nuestro señor Y Vamos a finalizar Nosotros También Amigos Cuídense Bendiciones A todos Y Disculpenles Los hemos aburrido ¿Verdad?